Bueno, recuerdo que por favor debemos mantener los micrófonos apagados para no tener ninguna interferencia durante la conferencia del día de hoy. Listo, entonces ahora sí les doy la bienvenida al primer encuentro magistral de este año 2021 con profesionales especializados, expertos en gestión administrativa ambiental, de agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos el día de hoy con el ingeniero Oscar Pardo Gibson, él es consultor en servicios públicos y nos hablará hoy sobre las tarifas del servicio como un instrumento de gestión. Pero antes de comenzar, el ingeniero Diego Gutiérrez, nuestro director de ingeniería especializada, realizará la apertura de este nuevo ciclo de conferencias con un saludo de bienvenida. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Lidia, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo ciclo de conferencias magistrales que estamos desarrollando en ingeniería especializada en el marco de la política de gestión de conocimiento e innovación de la empresa. El año pasado tuvimos un ciclo muy exitoso y queremos continuar con este ejercicio que resalta el capital humano que tiene nuestra compañía. Y qué mejor empezar el 2021 con Oscar Pardo. Bueno, ya ahora que Lidia lea la hoja de vida van a ver impresionante el perfil profesional de Oscar y esto solo habla de que pues es un orgullo contar con profesionales del profesionalismo y de la capacidad de Oscar. Además de que pues los que hemos compartido con él en el mes de trabajo sabemos de sus siempre oportunos conceptos que nos ayudan a, digamos, a desarrollar los proyectos. Así que bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar presentes y por acudir a esta convocatoria y agradecerle a Oscar por su disponibilidad para esta charla. Así que continúa, Lidia. Muchas gracias, ingeniero. Recuerden programar sus agendas para las próximas conferencias magistrales que estarán muy interesantes. Tenemos el próximo viernes 19 de marzo conferencia con el ingeniero Juan Carlos Sánchez, profesional especializado de la Dirección de Servicios de Electromecánica. Y nos hablará de los resultados del Plan Maestro de Energía. Después de Semana Santa, el viernes 9 de abril, estará el ingeniero John Jairo Castro Afanador. Él es director técnico de la Dirección de Información Técnica y Geográfica con una conferencia sobre información de geografía geográfica con apoyo a la gestión de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Antes de comenzar, conozcamos un poco más del ingeniero Oscar, como lo mencionaba el ingeniero Diego Gutiérrez. Él es doctor en ingeniería de la Escuela Central de León de Francia. Ayúdeme, ayúdeme, no me deje morir, no me deje morir porque la otra semana voy a estar como desconectado. Se me termina el contrato. Por favor, que no puedo hacer nada. No hay nada que tener que entender. Bueno, continúo. Él es doctor en ingeniería de la Escuela Central de León de Francia, ingeniero eléctrico y magíster en ingeniería eléctrica de la Universidad de los Andes. El doctor Pardo fue gerente de la Compañía Nacional de Energía, primera empresa comercializadora de energía eléctrica fundada en Colombia, en el ambiente de libre mercado que creó la Ley 142 de 1994. Fue gerente técnico y director de proyectos de AN Consultoría, jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica de Consultoría colombiana. Asimismo, se desempeñó como asistente de investigación y docencia en la Ecole Central de León y como asesor científico de Cedrat Recher en Francia. Desde 2001, trabaja como consultor independiente, periodo en el que ha trabajado para diversas entidades del sector de servicios públicos, así como en proyectos de los sectores de infraestructura, energía eléctrica, agua potable y saneamiento. Ha sido también profesor de la Universidad de los Andes en la Facultad de Ingeniería. Asimismo, ha sido profesor en el programa de posgrado en Ingeniería Civil y Ambiental en la misma universidad, donde desde el 2007 dicta la Cátedra de Economía y Regulación del Agua Urbana. Para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, trabajó desde 1995 cuando se hizo el diseño y la implementación de la primera fórmula tarifaria adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable, la CRA, perdón. Posteriormente participó en la implementación de las fórmulas tarifarias en los años 2005 y 2016 y ha prestado servicios de consultoría para la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control en los diversos aspectos a la definición y regulación económica de los servicios públicos que presta la empresa. Y ahora sí, y después de relatar esta gran trayectoria del ingeniero y doctor Oscar, y porque somos agua que cultiva el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral sobre las tarifas del servicio como un instrumento de gestión. Adelante, ingeniero Oscar, y bienvenido. Gracias, Livia, por la presentación. Gracias, Diego. Voy a compartir entonces la... Voy a compartir la presentación. ¿Todo estaba planeado? Ya. Listo. Ahí ya están viendo la pantalla de la presentación, ¿verdad? Sí, en adelante. Muy bien. Sí, ya la vemos. Bueno, sea lo primero entonces, agradecer a la Dirección de Ingeniería Especializada de la Gerencia de Tecnología por esta invitación a participar en esta serie de conferencias magistrales del año 2021 con este tema de las tarifas del servicio, un instrumento de gestión. Lo que vamos a presentar es en buena parte fruto de un trabajo que hemos realizado para la empresa de acueducto a lo largo de varios años, trabajo que se ha beneficiado de la discusión de los diferentes temas al interior de la gerencia de planeamiento y del grupo de regulación, el cual está encabezado en la actualidad por el doctor Álvaro Narváez, coordinado por el doctor Gabriel Gutiérrez y cuyos miembros de este grupo de regulación son Helbert Rojas, quien está cumpliendo años hoy, Catalina Sánchez y Jorge Camargo y mi persona. Para ellos, pues, un agradecimiento por las discusiones que tenemos, que son muy enriquecedoras. También agradecer al personal de la gerencia de planeamiento y de la empresa en general, pues, es gracias a las preguntas o las necesidades de gestión de las solicitudes de conceptos y de aplicaciones de las tarifas que ustedes nos hacen, que se va ganando poco a poco un mejor entendimiento de este instrumento de las tarifas y su vínculo y su relación con la gestión de la empresa. También agradecer su asistencia a esta conferencia, por supuesto. Finalmente, claro, agradecer a los usuarios, que son los que en últimas nos pagan mediante la cancelación de sus facturas y tarifas, lo cual es el objeto de esta conferencia, que espero sea de su agrado, sea entretenida, contribuya a enriquecer su trabajo, ojalá enriquecer sus vidas, se la disfruten la presentación, tanto como yo me la he disfrutado preparándola. Empecemos, pues, por el plan de temas. El primer tema que veremos será revisar algo de historia del servicio acueducto. Lo segundo será el análisis de la relación entre las tarifas y la eficiencia económica. Lo tercero, que es el núcleo de esta presentación. Perdón, esto segundo es el núcleo de la presentación. Lo tercero, exponer algunos desafíos, unos más cercanos en el tiempo, otros de pronto en un horizonte de más largo plazo. Habrá un slide de referencias bibliográficas, que es nuestro cuarto punto. Pues, lo que vamos a decir tiene soportes que están en esa relación de referencias, y esa relación de referencias complementa las referencias a las fuentes de información que se presentan en cada slide. Y, finalmente, una síntesis de lo presentado y unas breves conclusiones de esta conferencia. Vamos a hacer, en cada caso, algunos planteamientos, los cuales, como se verá, están sustentados, lo que no quiere decir que no sean planteamientos debatibles. Por el contrario, el objetivo, en parte, de esta presentación es generar el debate que oriente la mejor en la gestión de la empresa desde la perspectiva regulatoria y tarifaria. Hay solo seis slides de fórmulas. Pues, es poquito esto como para crear una expectativa positiva, en el sentido de que no estaremos, que nos vaya a ser algo aburrido, pesado, en términos de, pesado en términos de, 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 de fórmulas, etcétera. Muy bien, empecemos con algo de historia. Y aquí, pues, hacer referencia al doctor, a nuestro amigo, compañero de trabajo, Néstor Raúl García, que nos hacía referencia con frecuencia a los acueductos romanos. Entonces, esta primera parte de Algo de Historia trata de mirar, se orienta a mirar cómo ha sido, cómo fue la administración de los acueductos romanos. Nuestra, pues, la admiración que hay por los acueductos romanos es sobre todo desde la perspectiva de las obras de ingeniería, desde la ingeniería estructural, hidráulica, pero poco desde la perspectiva de la gestión, y en particular el tema de tarifas. Entonces, pues, vamos a ver, o a, o a poner la lupa, digamos, sobre ese aspecto. Muy bien, pero cuando habla uno de los romanos, pues, tiene este mundo enorme, este mundo enorme de, a lo largo del tiempo que empieza, pues, con el mito fundacional de Roma, los gemelos Rómulo y Remo amamantados por la loba de Roma en el año 753, que lo ubican ese mito antes de Cristo, hasta la caída del imperio romano del occidente en el 476 de nuestra era. O sea, esos son mal contados 1.100 años, 11 siglos, de manera que cuando uno dice los romanos, pues, se está refiriendo a una gran cantidad de situaciones en el tiempo muy extendidas. Pues, la Roma temprana se extiende hasta el siglo, hasta el año 499 antes de Cristo, que empieza la república, termina en el año 50 de nuestra era, que empieza el imperio romano. O sea, cada una de estas figuras ha durado 500 años, que es más del doble de lo que tenemos nosotros en Colombia como nación. Esto para hacer énfasis que cuando decimos los romanos, o cuando el doctor Néstor Raúl nos hablaba de los romanos, se refiere a un tema bastante extenso en el tiempo. Muy bien, en términos de obras hidráulicas, ¿qué se sabe? ¿o qué se tiene? Pues, muy inteligentemente, los romanos en sus ciudades entendieron que había que sacar las aguas residuales, y la primera obra de magnitud de la infraestructura hidráulica es la Clovaca Máxima, que empieza a construirse en el siglo VI a.C. Y luego son famosísimos, pues, los acueductos romanos, del orden de 11 acueductos romanos, construidos desde el 312 a.C., el más conocido del aqua apia, hasta, pues, el aqua alexandría en el 226 d.C. Esto quiere decir que hay 505 siglos de experiencia en el desarrollo de esta tecnología de construcción de acueductos. Muy bien, y aquí en el siglo I aparece un señor que se llama Sextus Julius Frontinus, curatora quorum, era el cargo que tenía, comisionado del agua. No lo mencionó, no lo mencionó Seferino Rodríguez en su presentación de medidores. Y lo interesante de este señor que aparece aquí en el siglo I, es que lo nombran en este cargo, y al nombrarlo en este cargo, pues, para suerte nuestra, hoy, 20 siglos después, dejó escrito una obra que se llama Los Acueductos de Roma, traducido al inglés, del latín al inglés por Charles Bennett, y, bueno, ya miraremos algo más de la traducción. Entonces, ¿quién era Sextus Julius Frontinus, que vivió del 35 al 103? Pues, vivió 70 años, bastante más que la Edad Media, los romanos en esa época. Este era, evidentemente, un patricio que podía aspirar a llegar a esa edad como del orden de 70 años. Muy bien, lo nombraron comisionado del agua desde el año 97 hasta su fallecimiento en el 103. Dice él mismo, un cargo que se ocupa no solo de la comodidad, sino también de la salud e incluso de la seguridad de la ciudad. Frontinus tenía bien claro cuál era el papel del suministro de agua en las ciudades, no solo la comodidad, sino incluso la seguridad de la capital del imperio. Inició una importante reforma en la administración de la red de suministro de agua en la ciudad de Roma. Eso es bien importante porque es, entonces, desde la perspectiva de la gestión del servicio, más que de las obras de ingeniería. Bennett, quien hizo la traducción de su obra, lo describe así, encargado de una inmensa responsabilidad, llamado repentinamente a una oficina que había sido durante mucho tiempo una sinecura, es decir, una corbata, inmiserablemente mal administrada, confrontando con abusos y corrupción de larga data y, sin embargo, administrando su cargo con el ojo puesto en el servicio público y en el uso eficiente de los recursos públicos. O sea, un funcionario público destacado, como lo describe Bennett. Con sus reformas, no solo hizo la ciudad más limpia, sino el aire más puro, eliminando las causas de pestilencia que antes le habían dado una mala reputación a la ciudad. Como dijimos, es el autor de esta obra, Los Acueductos de Roma, que es un informe para el emperador del Estado del suministro de agua en la ciudad, que, como lo describe, estaba en bastante, si bien había la infraestructura desarrollada, la prestación del servicio tenía deficiencias. Vamos a ver cuáles eran. Frontinus se refiere a su libro de la siguiente manera, o lo presenta así. Dice, el presente tratado también puede resultarle útil a mi sucesor, pero servirá especialmente para mi propia instrucción y guía, ya que está preparado tal como está al comienzo de mi administración. O sea, él se hace una especie, digámoslo así, de manual de funciones para arrancar en su tarea de ser el comisionado del agua. Muy bien. ¿Qué hace entonces Frontinus? Pues hace cosas que hoy llamaríamos en nuestro vocabulario moderno. Él hace levantamientos topográficos, hace un catastro de redes, un catastro de los puntos de entrega, hace campañas de medición, hace balances hídricos, hace gestión de pérdidas de agua, saneamiento financiero, etcétera. O sea, es un personaje que orienta enormemente la gestión desde su entendimiento de cómo es la prestación del servicio. Muy bien. Aquí un resumen de cómo era la distribución del agua en las ciudades romanas. Entonces, pues había un canal sobre el cual se hace una captación. El agua se lleva entonces hasta los bordes de la ciudad a través de estos acueductos romanos, que es la obra que conocemos que es más visible. A partir de este reservorio se hacían tres distribuciones, tres tubos que atendían los baños públicos, las fuentes para que la gente tomara agua, fuentes, piscinas y fuentes, sí, y algunos, alguna otra, el tercer, la tubería era para alimentar las casas privadas de algunos ciudadanos destacados, ilustres, o de esta élite de romanos que podían contar con agua en su casa. Pues esta era como esta descripción o esto es de un arquitecto Vitruvius que documenta estos asuntos. Dice así, interesante, dice si el agua se va a conducir en tubería de plomo y da unas instrucciones, primero construye un depósito en la fuente principal, luego ponga la tubería que tenga un área interior correspondiente a la cantidad de agua y coloque esa tubería desde este depósito hasta el depósito que está dentro de las murallas de la ciudad, este transporte de acá. Y Vitruvius dice prefería las tuberías de arcilla a las de plomo porque sería relativamente fácil reparar los daños y porque el agua conducida por ellas no es dañina sino saludable. O sea, Vitruvius ya percibía que el plomo no era lo mejor para el servicio acueducto. Mueble. Bien, una referencia a las mediciones. En su presentación Seferino Rodríguez habló de un adjunto, mencionó el término adjunto y esta sería como una imagen de lo que sería un adjunto que es una boquilla denominada quinaria que es un tubo de plomo sellado. Aquí está una inscripción realizada por los funcionarios de la prestación del servicio acueducto y era la manera de ponerle un sello de controlar que este dispositivo suministrara un volumen de agua concesionada. O sea, el servicio acueducto se proveía, el suministro de agua se proveía a través de estas boquillas que suministraban una cantidad de agua que se denominó la quinaria y la quinaria pues hay mucha discusión de dónde es el origen del nombre, etcétera y la explicación más probable es que la quinaria recibió su nombre por tener un diámetro de cinco cuartos de un dígito y esto nos lo informa Frontinus desde el siglo I y en parte pues teniendo en cuenta que en el siglo I ya los acueductos de Roma llevaban más de cinco siglos en parte Frontinus es un documentador de la historia de la prestación del servicio en Roma. Muy bien, esto para decir el suministro de agua entonces era un suministro de agua controlado a través de estas boquillas o adjuntos que denominó Seferino. Muy bien, ¿qué hizo Frontinus? Hizo una auditoría y encontró unos hallazgos aquí esto está entre comillas yo qué hice pues esto está en el documento en inglés de Bennett hay una versión de este documento de Frontinus en español no la conseguí entonces ¿qué hice? Pues copié esto en el traductor de Google y pues ahí lo mejoré cuanto pude y este es el resultado así que si hay errores algo mal dicho etcétera es todo mi responsabilidad Muy bien ¿qué decía Frontinus en su auditoría? Pues él encuentra unas cosas que lo llaman la atención y se expresa así en particular en relación con la disponibilidad de agua dice había en total 12.755 quinarias anotadas en los registros pero 14.018 quinarias realmente entregadas es decir se notificaron 1.263 quinarias más entregadas esto es notable porque el agua era concesionada de manera que nadie podría tener agua si no estuviese registrado no obstante lo que encuentra Frontinus es que la gente hay gente que tiene agua incluso si no está concesionada y se expresa así mi asombro ante este estado de cosas me conmovió profundamente y me llevó a investigar cómo sucedió que se entregaba más de lo que pertenecía a la propiedad tomé medidas de las tomas de los conductos y descubrí un suministro total mucho mayor es decir en unas 10.000 quinarias de lo que encontré en los registros entonces él hace su campaña de medición y reporta este balance hídrico del sistema del suministro de Roma en el siglo I aquí están entonces los acueductos que existían hasta la fecha en que Frontinus desarrolló su actividad en el siglo I está el registro imperial del agua concesionada la medición que él hizo y pues la diferencia como lo no registrado y las pérdidas de agua y él encuentra que entonces el agua extraída que eran 24.000 quinarias excedía en un 49% el agua concesionada o sea se tomaban el agua sin haber sido otorgado su derecho a uso y encontró que las pérdidas de agua eran de 10.016 quinarias el 40% del agua captada pues aquí hay una referencia una quinaria es alrededor de 41.5 metros cúbicos por día etcétera esto puede ser muy discutible es decir cómo logró Frontilus hacer estas mediciones cómo de hecho pues hay discusión de cómo cómo logró hacer estos balances etcétera pero el resultado neto es que encontró dos hallazgos pues muy importantes pérdidas de agua muy notables y gente que por fuera de las normas de la época hacía el aprovechamiento del agua sin tener una concesión para ello muy bien veamos entonces aquí cómo era el acceso al agua y el pago por el agua concesionada entonces había una limitación de los particulares a la medida de sus mercedes o de sus concesiones es decir el uso del agua estaba limitado no era ilimitado había restricción y sólo mediante concesión se podía hacer uso del agua encontré ciertos puntos en que la práctica de nuestros antepasados difería de la nuestra que actúa como historiador y dice y cita encontró esta siguiente ley comillas ningún particular podrá conducir otra agua que la que fluya de las cuencas al suelo como vimos anteriormente el agua se distribuía a las fuentes pero los romanos no podían llegar y meter un un cántaro para sacar agua sino sólo el agua que caía de las fuentes era la que podían usar para llevar a sus casas eso lo llamaban el agua caducada y esa ese suministro de agua no fue concesionada para ningún otro uso que no sea para baños o lavanderías y estaba sujeta a un impuesto pues se fijaba una tasa que se abonaba al tesoro público y entonces aquí ya nos informa esto no era gratuito ese uso del agua estaba sujeto a un impuesto y eso era eso ingresaba a las finanzas del imperio muy bien quien concedía el uso al agua el derecho a otorgar agua o de venderla entonces había esa posibilidad con otorgar ese derecho del acceso al agua y también el comercio sobre eventualmente sobre esa agua concesionada o sobre el derecho a acceder al agua de esto se desprende dice Frontinus cuanto más se preocuparon nuestros antepasados por el bien general que por el lujo privado esto haciendo énfasis al suministro de agua público más que a las casas de los patricios en la medida en que incluso el agua que conducían los particulares estaba hecha para servir al interés público esto no es muy claro entonces aquí Bennett lo aclara dice así dado que estas concesiones se otorgaron únicamente en aras de servicios públicos como baños y lavaderos de un lado y de otro lado dado que además el estado se benefició del impuesto pagado al tesoro público es decir el cobro que se hacía lo entendía Bennett como un beneficio para el interés público o sea no era un suministro gratuito del agua sino que el suministro del agua cobrado servía para el interés público en términos de cómo son los derechos a lo largo del tiempo decía el derecho al agua concesionada no pasa ni a los herederos ni al comprador de un predio ni a ningún nuevo propietario de la tierra es decir se otorgaba el derecho al agua a alguien pero una vez ese fallecía los herederos no recibían esa concesión y si estaba otorgado un predio una vivienda o un edificio el nuevo propietario pues no adquiría ese derecho los baños públicos tenían desde tiempos antiguos el privilegio de que el agua que se les concedía fuera suya para siempre los baños públicos si tenían concesión perpetua hoy en día dice Frontinus la concesión de agua se renueva al nuevo propietario los tiempos han cambiado en una época no se adhería a la concesión de agua a la propiedad de los predios pero en tiempos de Frontinus si se renueva al nuevo propietario el derecho al agua señala también que había posibilidad de vender las concesiones de agua entre tiempos a los ocupantes de la tierra o incluso a forasteros gente que llegaba podía tener acceso al agua y el otro tema que aborda Frontinus es el fraude en la asignación del agua interesante que este tema del fraude es uno de los aspectos más relevantes de su de su informe al emperador sobre la prestación del servicio dice así están sujetas a concesión aquellas aguas que se denominan caducadas ya dijimos las que caen de los el desborde de los castelis o de las fugas de tuberías que el soberano el emperador suele dar con mucha moderación y esa restricción o sea esa restricción en la oferta destaca Frontinus pero esto ofrece oportunidades para robos por parte de los acuariorum los acuariorum eran los funcionarios del servicio acueducto y señala señala una 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 cita de una ordenanza anterior de un emperador decía deseo que nadie extraiga el agua caducada siendo esto apropiado no sólo para la salud de nuestra ciudad o sea porque se necesita que esa agua fluya sino también para uso en la descarga de alcantarillas y esta gente tenía claro el construyó no sólo el servicio acueducto sino también el servicio alcantarillado y esa agua que rebosaba era usada para el lavado de alcantarillas y era preocupante que se usara esa agua para otros propósitos porque afectaba la calidad del aire la salubridad pública etc aquí dice Frontinus de lo que encontró en su auditoría en un gran número de Castelli se encontré algunas boquillas de mayor tamaño al concedido otra modalidad de fraude y entre ellos y entre ellos algunos que ni siquiera habían sellado habían sellados habían sido sellados es decir boquillas que no habían sido suministradas por el comisionado del agua sino habían sido suministradas por terceros ahora bien y es la crítica que se hace Frontinus a la prestación del servicio cada vez que una boquilla sellada es mayor que su medida legítima revela una deshonestidad intencional por parte del diputado del funcionario que la selló pero cuando ni siquiera está sellado revela claramente la culpa de todos especialmente del concesionario y también del supervisor dice se les unían inmediatamente otra manera les tubos de mayor diámetro y aquí explica cómo era la hidráulica cuando se usan tubos de mayor diámetro conectados después de los primeros y esta era otra manera de hacer fraude en uno con las aguas caducadas y otro con la instalación de boquillas de mayor diámetro boquillas no selladas y continúa dice existe este intolerable método de engaño practicado por los acuariorium cuando se transfiere un derecho de agua a un nuevo propietario insertan una nueva boquilla en el castelo el viejo lo dejan en el tanque y sacan agua que venden esta práctica en especial por tanto creo que debería ser corregida por el comisario pues esto concierne no solo la protección del agua en sí sino también al mantenimiento de los depósitos se vende un predio e instalan una segunda boquilla y continúa el siguiente modo de ganar dinero practicado por los acuariorium también será abolido se llama perforar hay áreas extensas en varios lugares donde las tuberías secretas corren bajo las aceras de toda la ciudad grabando una sección de que se perdió la grabación se perdió por manipulación de los archivos estamos grabando entonces una sección de la conferencia magistral de las tarifas como instrumento de gestión como estamos diciendo se perdió esa parte una parte de la grabación entonces estamos rehaciendo ese en este momento se está grabando a compartir la pantalla como estamos compartiendo la pantalla y vamos a iniciar desde el penúltimo slide que se vio en la en la grabación 3 2 1 0 otro de los mecanismos que encontró Frontinus en su gestión del servicio para que se que era una práctica extendida de fraude de agua era la instalación de redes no autorizadas hay decía hay áreas extensas en varios lugares de la ciudad donde las tuberías secretas corren bajo las aceras allí de pues el efecto de ello es solo una pequeña cantidad de agua llegaba a los lugares de abastecimiento público o sea antes de que llegara el agua a esos sitios era tomada privadamente a través de fraude en las en las tuberías antes de los castelis o al salir de los de los castelis antes de llegar a las fuentes y la estimación que hacía frontinus de la magnitud de este problema era a través de una considerable cantidad de plomo que se ha obtenido por la eliminación de este tipo de ramales de tuberías era de tal magnitud estimaba por la cantidad de tubería de plomo que extraían de sus ramales ilegales o no tolerados para la prestación del servicio finalmente veamos las fuentes de financiación del suministro de agua en la época de frontinus dice había entonces una mezcla de recursos públicos del presupuesto público y de cobro del servicio a los usuarios dice aquí frontinus dice que los salarios de la cuadrilla estatal se pagan con cargo a la tesorería del estado gasto que se aligera con la recepción de alquileres por derechos de agua o sea parte de la parte de la de los de los recursos para sostener la prestación del servicio provenían de de la tesorería del estado y parte del cobro de alquileres por derechos del agua aquí al final nos dice algo de cómo los 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 recursos públicos que denomina frontinus la bolsa privada del emperador se utilizan para pagar los gastos de plomo de conductos de depósitos y cuencas o sea como las diferentes fuentes y usos con que contaba para la prestación del servicio muy bien que aprendimos de la gestión de los recursos de los de los romanos en la época de frontinus siglo primero lo primero para llevar agua al interior de una ciudad se requiere construir obras y operarlas y mantenerlas eso requiere recursos de capital para la construcción de la infraestructura y recursos humanos para la administración mantenimiento y operación del sistema lo segundo que aprendimos es la escasez primero pues no había acceso universal al suministro domiciliario de agua solo unas casas tenían agua hoy no es el caso hoy lo que se busca es el acceso universal no obstante un elemento que sigue habiendo hoy es que la cantidad de agua disponible dentro de la ciudad es limitada la cantidad de agua que es capaz de llevar esa infraestructura es limitada y es limitada en relación con los múltiples usos para los romanos era el consumo humano los usos domésticos las lavanderías los talleres y la limpieza el lavado de alcantarillas y digamos que esa déficit o esa diferencia entre lo que se necesita lo que se necesitaba y lo que se podía llevar pues establece esa escasez del agua y eso conduce a ser evidente el valor de ese suministro de agua dentro de la ciudad de un lado en la satisfacción de necesidades y de otro lado en la escasez propiamente en que no es natural que haya agua dentro de una ciudad se requiere dedicar recursos para que haya esa oferta de agua y esa dedicación de recursos pues hace que al ser limitada hace que la oferta de agua sea limitada ahora gracias a esta valor que se le otorga entonces al agua dentro de una ciudad que podríamos llamar el agua urbana tenemos entonces una que la sociedad asigna unos recursos para compensar por los costos en que se incurre entonces hay unos recursos del presupuesto público que Frontinus llama la bolsa privada del emperador hay unos recursos privados a través del pago de tasas derechos impuestos y también no olvidar hay unos recursos privados a través del pago a los aquarorum o aquari a los funcionarios corruptos que tenían el último elemento que encontramos en los romanos que tenían un negocio de provisión fraudulenta de agua a través de dos maneras asignar agua no concesionada y a través de la de la de la instalando con nuevas tuberías y chuzando perforando las tuberías existentes otra manera de fraude era la corrupción en las obras públicas lo menciona Frontinus en su obra pero no lo mencionamos en esta presentación como vamos a ver varios de estos elementos persisten 20 siglos después lo importante para nuestra conferencia es lo relacionado con principalmente con el hecho de que haya un valor y que hay un valor en el servicio de acueducto y que ese valor puede ser objeto de remuneración por la sociedad a través del pago de una de una de una compensación que en nuestro mundo moderno lo llamamos en Colombia lo llamamos las tarifas del servicio y queremos hacer énfasis en esta parte en las tarifas del servicio relacionadas con la eficiencia económica lo primero entonces es ver el término tarifa de la en la del tomado de la Real Academia Española de la Lengua tarifa entonces es un montante que se paga por un servicio público se aplica mucho a servicios públicos mientras que precio es un valor pecuniario en que se estima algo si uno busca estos términos en Google encuentra lo siguiente nuestro término que más usamos tarifas de acueducto aparece 2.53 millones de veces pero el término water rate o water price aparece 5.000 millones de veces es decir por cada 100 veces que aparece el término water rate o water price el término tarifas de acueducto aparece solo dos y media veces esto para decir que uno que el mundo habla inglés y dos que nuestro concepto tarifas de acueducto es poco corriente y se asocia más a un precio water price water rate water fee water prices incluso en español precio del agua pero precio pues lleva a una connotación de tratar el agua como una mercancía y esto nos lleva a los diferentes perspectivas o enfoques del agua en el suministro del agua a las ciudades como un derecho humano como un recurso o como una mercancía entonces en el primero como un derecho humano se trata de garantizar por el estado el suministro de agua a la población sin costo para el usuario y al ser un derecho pues se subyace el objetivo del acceso universal al servicio para todos para todos los seres humanos en el otro extremo estaría el tratamiento del agua como una mercancía que tendría un precio en función de las leyes de oferta y demanda y se asignaría esa agua a los usuarios según su capacidad de pago es decir hay el riesgo de que haya segmentos de la población excluidos del acceso al agua por falta de capacidad de pago al tratar el agua como una mercancía y al asignarle un precio y en un enfoque intermedio estaría el agua como un recurso con un valor económico que está establecido en esta declaración de Dublín del año 92 esta conferencia internacional sobre el agua y medio ambiente en que en el principio número cuatro se define el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico pues aquí los que defienden el derecho humano se oponen a esta definición de bien económico y de usos en competencia pues porque hay la posibilidad de que el uso el consumo humano pueda ser excluido y quienes se apoyan en este o hacen énfasis en este manejo del agua como una mercancía pues se oponen a que el agua tenga un bien un valor económico y debe tener más solo un bien de un valor de mercado veamos veamos al respecto esto esto cómo podríamos hacer una fijación de precios que nos puede orientar pero antes de eso veamos una clasificación de los bienes en función de dos variables la rivalidad y la exclusión vamos a definir estos cuadrantes en el eje vertical estará la exclusión en el eje horizontal la rivalidad y para ello nos apoyamos en este par de autores Maldonado y Moreno quienes definen rivalidad como la característica que hace que la disponibilidad de un bien o servicio se reduzca para otros una vez que algún individuo se ha apropiado de él o lo ha consumido eso significa que el bien una vez alguien un usuario lo consume o se apropia de él ya no está disponible para otro y ese es el eje de la rivalidad y la exclusión es la característica que muestra el grado de dificultad para excluir a otros de recibir el beneficio de consumir determinado bien o servicio es decir si es fácil controlar o no qué tan fácil es controlar que alguien acceda a un determinado a un determinado servicio discúlpenme voy a verificar que estemos grabando si se está grabando y se está compartiendo la pantalla perfecto volvamos entonces a donde estábamos muy bien entonces lo siguiente es ubicar en este cuadrante los bienes entonces tenemos unos primeros aquí en el cuadrante superior izquierdo los bienes privados que están sujetos a mercados competitivos por ejemplo una vivienda entonces una vivienda es fácil la exclusión porque la vivienda se le entrega por quien construye la vivienda se la entrega únicamente al que la compra y una vez esa persona adquiere esa vivienda es el único que tiene acceso a esa vivienda y está protegido por el derecho a que esa vivienda solo la usufructe esa persona y eso excluye a otros que puedan usar esa vivienda entonces tenemos exclusión fácil y rivalidad alta pues una vez es asignada esa vivienda a una persona esa vivienda ya no está a una persona a una familia un hogar esa vivienda ya no está disponible para nadie más entonces tenemos una rivalidad alta lo mismo sucede con la mayoría de bienes que usualmente consumimos una blusa un teléfono celular bienes privados que se cuyo precio se define a través de mercados competitivos el segunda categoría de bienes los llamaríamos los bienes o los recursos de peaje que están en esta cuadrante superior derecho por ejemplo una una un software licenciado ¿qué significa esto? la exclusión es fácil un programa un software solo puede usarlo el que se le otorgue el acceso a través de un código de acceso o de una llave o de un password ¿cierto? entonces es de fácil exclusión y es de rivalidad muy baja el hecho de que haya 100 usuarios de un software pero y aparezca un usuario adicional pues no limita la posibilidad de usar ese software que tenían los 100 primeros usuarios este es un elemento de rivalidad baja o también se dice de costo marginal bajo o nulo o sea agregar un usuario adicional a un software casi no cuesta nada lo mismo sucede con una matrícula universitaria con una el uso de una autopista con peaje son esos todos recursos de peaje aquí tenemos los bienes de recursos de uso común que serían en este cuadrante inferior izquierdo por ejemplo en una ciénaga la pesca en una ciénaga una pesquería la rivalidad es alta si la pesca que se hace es excesiva entonces cuando un pescador hace su faena de pesca limita limita la posibilidad para que otros pescadores también lo puedan hacer y ese sería una rivalidad alta y una exclusión difícil si no se puede limitar el acceso el acceso a esa ciénaga por los diferentes pescadores tendríamos un recurso de uso común una vía urbana congestionada en hora pico es un recurso de uso común hay una rivalidad alta o sea el hecho de que entren más carros a esa avenida congestionada deteriora la calidad del servicio para los demás usuarios y la exclusión es difícil es posible que no sea no se pueda limitar el acceso de vehículos a esa avenida ciertamente hay maneras de hacerlo por ejemplo el pico y placa puede ser una manera de pasar de exclusión difícil a exclusión fácil en ese caso de una vía urbana congestionada muy bien y finalmente tenemos los bienes públicos propiamente que son de rivalidad baja y exclusión difícil por ejemplo el alumbrado público si se hace el alumbrado de una calle pues no se puede excluir a unos peatones de disfrutar de ese alumbrado público respecto de otros todos los peatones en esa calle van a disfrutar del alumbrado público con lo cual la exclusión es difícil y la rivalidad es baja el hecho de que alguien esté disfrutando ese alumbrado público no impide que alguien más también lo pueda disfrutar y esto sería una característica de bienes públicos de bienes de rivalidad baja y exclusión difícil muy bien como es el agua en estas categorías de bienes aquí tendríamos el agua embotellada sería un bien privado el agua embotellada está disponible exclusivamente para el que la pague entonces es fácil la exclusión y es de rivalidad alta una vez un litro de agua embotellado se le asigna a una persona pues ya no está disponible para las demás personas ese sería esa agua embotellada se asimila a lo que sería un bien privado el servicio de acueducto que se puede interrumpir en una condición sin racionamiento sería un recurso de peaje porque la exclusión es fácil es decir tenemos en la cometida del usuario tenemos el dispositivo de corte entonces se puede interrumpir el servicio y entonces tenemos una fácil exclusión y si no hay racionamiento es decir si el sistema tiene el agua y la capacidad suficiente la rivalidad es baja es decir conectar un usuario adicional no va a afectar el servicio para los usuarios que ya estaban conectados la rivalidad es baja el servicio de acueducto entonces en estas condiciones en que se puede interrumpir y que hay capacidad suficiente es un recurso de peaje ahora ese mismo servicio de acueducto con racionamiento y sin control de pérdidas comerciales es decir con conexiones fraudulentas se volvería un recurso de uso común o ¿por qué? pues tendríamos una rivalidad alta el hecho de que haya racionamiento así que si un usuario consume agua pues eso afecta la oferta del servicio para otros usuarios y si hay conexiones fraudulentas la exclusión es difícil es decir los usuarios se conectan no es fácil cortarles el servicio entonces no es no es fácil excluirlos del servicio y tenemos entonces una característica de estos recursos de uso común este por ejemplo es lo que pasa en un municipio en la Guajira varios municipios en Colombia uno de ellos en la Guajira por ejemplo el municipio de Fonseca en que hay racionamiento de agua no hay capacidad suficiente no hay acometidas con dispositivos de corte y hay no necesariamente conexiones fraudulentas pero todo el mundo que se quiera conectar se puede conectar y la empresa no tiene como cortar el servicio este sería un recurso de uso común y finalmente como bien público tenemos el servicio de alcantarillado en Colombia que según la normatividad no se puede suspender servicio de alcantarillado no se puede suspender porque se crearía un problema de salubridad pública para los para los vecinos entonces este es un servicio de exclusión difícil la normatividad prohíbe cortar el servicio de alcantarillado suspender el servicio de alcantarillado y si el sistema tiene capacidad suficiente pues un servicio de rivalidad baja porque pues el hecho de conectar usuarios adicionales no afecta a los que ya tienen el servicio durante la época de pandemia hemos tenido el servicio de acueducto como un bien público porque la exclusión es difícil no se le puede cortar el servicio a los usuarios que no pagan durante la pandemia ha sido aplazado ya no se puede cortar o suspender el servicio de acueducto y rivalidad baja si no hay racionamiento si hay buena capacidad y oferta hídrica pues se le presta el servicio a todos los usuarios muy bien vamos a ver más adelante la ley de servicios públicos nos dice en el criterio de eficiencia económica que debemos las tarifas deben aproximarse a las tarifas de lo que serían los precios de un mercado competitivo entonces dice uno pero por qué si los el servicio de acueducto alcantarillado se asimilan más a un bien público porque la ley de servicios públicos me dice que las tarifas deben asemejarse a las que serían las tarifas de un mercado competitivo vamos a ver ese concepto que es justamente el concepto de la eficiencia económica bien para el diseño tarifario varios principios o criterios definen nuestra ley de servicios públicos uno de ellos el de suficiencia financiera otro el siguiente que veremos el de eficiencia económica el de suficiencia financiera es uno que dice que se entiende que las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de costos y gastos propios de la prestación del servicio y ese es el que más nos aferramos digámoslo así en el día a día la recuperación de costos es muy popular este enfoque en la fijación de tarifas en Estados Unidos hay un manual completo de prácticas tarifarias de la AWWA que dice o describe que en este enfoque de fijación de tarifas por este criterio de suficiencia financiera se parte de unos requerimientos de ingresos para la prestación del servicio un análisis de costos por usuarios y un diseño tarifario en que se asignan esos esas requerimientos de ingresos a los usuarios en función de los costos que ocasionan más en detalle griffin lo muestra de la de la siguiente manera la fijación de tarifas en tres pasos el primer paso los requerimientos de ingresos es decir la proyección de necesidades de recursos en un horizonte determinado para cubrir costos de operación y necesidades de inversión o requerimientos de capital es el paso uno el paso dos asignar esos costos del servicio a los diferentes tipos de usuarios y identificar los impactos en esas categorías de usuarios que los impactos que esas categorías de usuarios tienen en los requerimientos de capacidad del sistema y el tercero hacer un diseño tarifario que es distribuir los ingresos que necesita la empresa en función de la asignación de costos del paso dos típicamente un cargo fijo y un cargo por consumo y algunos elementos de diseño adicional como cobro por diámetro de acometidas o en el servicio alcantarillado cobro según la calidad del agua residual etcétera y ese sería el enfoque de la suficiencia financiera en el cual pues esta distribución de los costos por categorías de usuarios hace que los costos sean un fraccionario un cociente un numerador los costos un denominador la variable con la cual se mide la prestación del servicio por ejemplo cantidad de metros cúbicos en el enfoque de suficiencia financiera las tarifas son un fraccionario y por eso nosotros tenemos nuestra fórmula tarifaria está tiene un énfasis grande en la suficiencia financiera y pues van enfocados o la aritmética para su cálculo es un fraccionario un cociente del costo distribuido el costo distribuido en la cantidad que se va a atender de usuarios o de metros cúbicos el otro concepto entonces el otro criterio es el de eficiencia económica en el régimen tarifario dice la ley de servicios públicos por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a las que serían los precios de un mercado competitivo aquí no es 87.1 creo que aquí es 87.2 pero bueno error allí a corregir para el futuro y cómo es los precios de un mercado competitivo y nos queda la gran duda por resolver y por qué la ley de servicios públicos me lleva a que las tarifas se asimilen a se aproximen a las de un mercado competitivo cuando el servicio de acueducto alcantarillado se asimila más bien a bienes públicos y no a bienes privados veamos entonces eso entonces nos dice Stiglitz este autor premio Nobel de economía nos dice el precio de mercado sucede en el punto donde la demanda del mercado es igual a la oferta el punto E en la figura 3.1 que es esta que copiamos acá donde tenemos una curva de oferta una curva de demanda y tenemos el punto de equilibrio el punto de igualdad esas dos curvas el punto E y nos precisa Stiglitz que en ese punto el beneficio marginal es igual al costo marginal y esa es dice Stiglitz la condición requerida para la eficiencia económica veamos en más detalle pues esta igualdad o este equilibrio porque parece una solución matemática obvia porque allí sucede la eficiencia económica veamos lo de la siguiente manera este es desde el punto de vista del consumidor el concepto del excedente del consumidor esta es la curva de demanda cierto la curva de demanda este es el precio esta es la cantidad consumida y cuando el precio baja entonces el usuario consume más de ese bien y entonces tenemos una curva descendente muy bien el área debajo de la curva de demanda es el beneficio de un usuario de consumir ese bien es lo que está dispuesto a pagar por ese bien y entonces si uno suma toda el área debajo de la curva de demanda le da el beneficio que obtienen los consumidores de consumir hasta esta cantidad Q1 ahora ese beneficio los consumidores tienen que pagar un precio al precio P1 por esa cantidad Q1 de manera que el costo de consumir es este rectángulo P por Q y finalmente entonces el excedente del consumidor es la diferencia entre el beneficio este trapecio y el costo este rectángulo que nos deja este triángulo que es el excedente del consumidor es decir si alguien está dispuesto a pagar por un bien 100 pesos y el precio es 70 pesos al consumir ese bien tiene un excedente de 100 menos 70 30 pesos este usuario en el extremo que está dispuesto a pagar 70 y que consume 70 no tiene un excedente del consumidor simplemente satisface una necesidad tiene 70 pesos y lo cambia por un bien que valora en 70 pesos es decir él no tiene un excedente sino simplemente satisface una necesidad y esta área bajo la curva perdón entre la entre la entre la curva de demanda y el precio del mercado es el excedente del consumidor desde el punto de vista del productor desde el lado de la oferta que tenemos tenemos una curva de costo de producir el costo marginal el costo de producir el bien tenemos unos ingresos por producir que son exactamente lo mismo que pagan los usuarios por el costo de consumir P por Q y tenemos un excedente del productor que es simplemente la diferencia entre los ingresos y los costos que es este triángulo de acá este sería el excedente del productor y si sumamos el excedente del consumidor y el excedente del productor obtenemos lo que se denomina el excedente neto social el cual el cual se maximiza en este punto de equilibrio vamos a verlo ahora entonces si uno se aparta de este precio es decir si uno tiene un precio más bajo entonces tenemos una pérdida de bienestar o si tenemos un precio más alto tenemos una pérdida de bienestar y el punto donde esta área el área entre la curva de demanda y la curva de oferta se maximiza es cuando el precio es ese el precio es el punto de corte entre las curvas de oferta y demanda o como nos lo dijo Stiglitz donde el beneficio marginal de consumir un metro o una unidad adicional es igual al costo marginal de producir esa unidad matemáticamente Griffin otro autor nos lo plantea de la siguiente manera dice bueno vamos a construir vamos a resolver el siguiente situación tenemos una cantidad de agua W que vamos a asignar entre J usuarios a cada uno le va a tocar una cantidad W sub J la pregunta es cómo asignamos esa agua entre esos J usuarios de manera que se maximice el excedente neto expresado como la suma del beneficio de cada uno de sus usuarios menos el costo en que se incurre para proveerle el servicio o la esa cantidad de agua a cada uno de sus usuarios matemáticamente la 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 optimización de esta función se hace a través de la construcción de la función lagrangiano que es la suma de la función objetivo más lambda veces donde lambda es el multiplicador de lagrange lambda veces la restricción esta restricción expresada como una igualdad a cero en las condiciones de primer grado para lograr esta maximización es derivar esta función con respecto a nuestras variables de decisiones es decir cuánta agua se le asigna a cada usuario y también respecto de el factor multiplicado de lagrange igualar eso igual a cero nos da un conjunto de ecuaciones que es la condición para maximizar el excedente neto social y aquí lo que se encuentra es esta primera ecuación esta segunda pues es simplemente la restricción y esta primera ecuación que está reescrita acá nos dice que el beneficio marginal neto de cada usuario j debe ser igual a lambda y entonces ese beneficio marginal es la diferencia entre ese beneficio marginal neto es la diferencia entre el beneficio marginal y el costo marginal y entonces la asignación de agua que maximiza el excedente neto social es cuando ese beneficio marginal neto sea igual para todos los diferentes grupos de usuarios esa sería la condición de maximización ahora si sabemos que el precio o sea tenemos presente como nos lo dijo Stiglitz que el precio es igual al beneficio marginal cierto el precio es igual al beneficio marginal reemplazamos esto en la ecuación anterior y tenemos entonces que el precio es igual al costo marginal más ese factor multiplicador de lambda de la grange que se llama el valor marginal del agua y entonces ya tenemos un precio distinto a como estaba establecido en el enfoque financiero que era un cociente de costos y cantidades aquí ya el precio no es un cociente de costos y cantidades sino que es una derivada cierto la derivada del costo o el costo marginal y adicionalmente incluye otro concepto que no es un costo financiero no es un término que esté en la contabilidad de las empresas que es el valor marginal del agua o la escasez del agua entonces desde la teoría económica del precio el precio resulta ser es una derivada una pendiente y al que le debemos adicionar un concepto adicional que se llama el valor marginal del agua apliquemos estos conceptos a varias situaciones que son en primera instancia el costo de no suministro en segunda instancia la expansión óptima de un sistema y en tercera instancia las pérdidas de agua veamos cómo funciona este concepto de eficiencia económica para establecer el nivel de suministro óptimo a través del concepto de costo de no suministro aquí tenemos esto es tomado del profesor Jung él nos dice bueno tomemos la curva de demanda y establezcamos cuánto es la pérdida de bienestar o cuánto es el costo de no suministro para un usuario que estaba consumiendo una cantidad de agua Q1 y le reducimos la cantidad de agua suministrada a Q2 entonces va a haber una pérdida de bienestar que dice el profesor Jung que es el área debajo de la curva cierto cuando habíamos visto que el área bajo la curva es el bienestar de consumir cuando nos desplazamos hacia la izquierda entonces esa es la pérdida de bienestar de consumir de pasar de consumir Q1 a pasar a consumir Q2 esa pérdida de bienestar pues que es todo este trapecio pues tiene un ahorro digámoslo así para el usuario que es que no tiene que pagar esa agua con lo cual le queda una pérdida de una pérdida neta de excedente que es esta triángulo S si esta curva de demanda la expresamos como esta manera una constante por el precio a la epsilon donde epsilon es lo que se denomina la elasticidad precio de la demanda se puede mostrar que esta triángulo S se expresa por esta aritmética por esta fórmula por esta álgebra donde conocemos todos los valores Q1 la cantidad de consumo inicial Q2 a donde se llega después del racionamiento P1 el precio de equilibrio el precio eficiente al consumir la cantidad Q1 y epsilon la elasticidad precio de la demanda y podemos aplicar esta fórmula por ejemplo para establecer el costo de racionamiento de la empresa de acueducto para establecer no tanto perdón de la empresa de acueducto sino el costo de racionamiento en la ciudad de Bogotá para hacer una estimación en primer lugar de la curva de demanda tomamos la información histórica de la empresa desde el año 95 hasta el 2019 tenemos el consumo promedio por usuario de acueducto de la clase de uso residencial y la tarifa promedio residencial de acueducto más alcantarillado si organizamos esta información de esta manera donde el eje horizontal es la cantidad de agua consumida y el eje vertical la tarifa pues tenemos esta curva azul a la cual podemos ajustar esta curva roja que sería una estimación de la curva de demanda de agua en la ciudad de Bogotá con lo cual podemos aplicar lo que nos acaba de decir el profesor y podemos establecer el costo de racionamiento en la situación del año 97 cuando durante 11 meses se colapsaron fue necesario suministrar reducir el suministro de agua a la ciudad por el colapso de los túneles de chingaza en esa época pues nos informa aquí el diario el tiempo que el nivel de racionamiento era del orden del 15% al menos era lo que la empresa le pedía a los usuarios que ahorrara entonces si esta es la curva de demanda que acabamos de establecer este es el precio que se cobraba en esa época a producto más alcantarillado ligeramente más de mil pesos y pesos de diciembre 2019 y nos desplazamos un 15% en esta dirección pasaríamos de 21,78 metros cúbicos por suscriptor por mes a 18,51 con lo cual esta área sería de 636 pesos por suscriptor por mes y teniendo en cuenta la cantidad de suscriptores y la duración de 11 meses tendríamos que el costo de racionamiento para pasar a este nivel sería esta cantidad de acá que la estimamos en 5,987 millones de pesos no parece una cifra muy elevada aún estaríamos diciendo estaríamos estimando que para el sector residencial en Bogotá el racionamiento que sucedió en el año 97 costó 6 mil millones de pesos de 2019 si hacemos ese ejercicio hoy es decir si aplicamos este mismo método pero para nuestro nivel de consumo actual en el que estamos en alrededor de 9,55 metros cúbicos por suscriptor por mes en el año 2019 y le aplicamos un racionamiento del 15% para pasar a 8,12 metros cúbicos por suscriptor por mes el costo de racionamiento sería de 1,128 pesos por suscriptor por mes y al extender ese racionamiento a los 2 millones de usuarios por 11 meses tendríamos un costo de racionamiento del orden de 42 mil millones de pesos perdón perdón una factura por consumo para el uso teniendo en cuenta una factura para el usuario de 41 mil pesos por suscriptor por mes tendríamos un racionamiento del orden de 2,7% que nos llevaría a un costo de racionamiento de 21 mil millones de pesos leí mal la tabla pero ya la corregí la lectura entonces tendríamos un costo de racionamiento del orden de 21 mil millones de pesos esto no parece ser muchísimo dinero es decir un racionamiento del 15% en Bogotá actualmente tendría un impacto para los usuarios una pérdida bienestar de 21 mil millones de pesos y esto nos lleva al siguiente elemento aparte de este enfoque de eficiencia económica de poder cuantificar el impacto económico el costo de no suministro nos lleva a la respuesta racional del usuario en lo que es el ahorro del agua del usuario nosotros hacemos gestión de la demanda a través del precio que le cobramos al usuario porque a través de ese precio el usuario elige el nivel de uso del servicio mediante el cual obtiene una condición en que iguala su costo marginal la tarifa al beneficio marginal que obtiene de recibir esa agua como lo como lo vemos o como lo entendemos lo entendemos al responder la pregunta por qué un usuario ahorra agua como nos lo dijo Griffin hace unos slides atrás en este caso en que el usuario pues simplemente sin adecuación de sus instalaciones el usuario ahorra agua porque el beneficio que obtiene del último metro que consume es menor que lo que tiene que pagar el costo en que incurre o es la tarifa por ese metro cúbico entonces está teniendo una pérdida y el usuario entonces ahorra agua cierto o sea en lugar de pagar los cinco mil seis mil pesos que es un macroducto más alcantarillado que no compensa el beneficio que obtiene entonces lo que hace es dejar de consumir y hasta dónde hasta dónde va entonces ese ahorro del usuario el usuario ahorrará agua hasta que el beneficio marginal que obtiene el usuario del último metro consumido sea igual a la tarifa es decir nosotros a través de la fijación de tarifa estamos fijándole estamos haciendo una gestión de la demanda en la cual le establecemos al usuario un objetivo de consumo de agua en el que se iguale el beneficio marginal del consumo con el costo marginal de ese consumo esta segunda columna es en el caso en que tenga que hacer adecuación de sus instalaciones por ejemplo cambiar un sanitario o instalar dispositivos en general ahorradores de agua en esos casos el metro pues el usuario ahorra porque el costo de adecuación de las instalaciones por metro cúbico ahorrado es menor que el costo en el que incurre que es la tarifa y se pueden construir columnas adicionales agregando preguntas a por qué el usuario rehúsa el agua por qué el usuario acude a fuentes alternas o por qué los usuarios hacen combinaciones de reducir el consumo adecuar las instalaciones rehusar el agua usar fuentes alternas como el agua lluvia o agua de pozos etcétera y esto nos indica el concepto de eficiencia económica no es exclusivo de la empresa en la fijación de tarifas sino que subyace en las decisiones del usuario para ahorrar agua y esto nos lleva al siguiente elemento que es introducir en las el desafío que es introducir en las proyecciones de demanda el concepto de eficiencia económica a través del 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 siguiente raciocinio nosotros vamos a tener que el costo total para el usuario de proveer el agua va a ser la suma de lo que cueste prestarle el servicio que está expresado en esta curva azul cierto lo que cueste proveer el servicio más lo que cuesta al usuario la pérdida de bienestar resultante de ahorrar agua si el usuario tiene un nivel de consumo de este estilo donde no hay racionamiento pues entonces el usuario paga por este nivel de suministro sin racionamiento pero el usuario puede decir qué pasa si yo consumo menos agua entonces tengo una pérdida de bienestar tengo una pérdida de bienestar pero a su vez debería haber un menor costo de suministro porque hay una menor demanda de agua como tenemos dos curvas una creciente y otra decreciente tenemos que su suma el costo total tiene un mínimo y ese costo total o este costo total es el resultado de dos acciones entonces el ahorro que hacen los usuarios y la expansión del servicio que hace la empresa y el objetivo sería más bien para la gestión eficiente de la demanda y la aplicación de el concepto de eficiencia económica en la expansión del servicio es establecer este punto en el cual tenemos el costo mínimo de expansión y de ahorro en este caso tendríamos una una expansión que hay que hacer para proveer el servicio de un lado pero también el ahorro que hacen los usuarios para llegar a ese punto de equilibrio y este compromiso entre es el que minimizaría el costo total de prestación del servicio para los usuarios que sería el concepto de eficiencia económica como vemos el concepto de eficiencia económica no se limita a los bienes en un mercado competitivo no se limita a los bienes que están sujetos a esas leyes de oferta y demanda sino que podemos introducir ese concepto para el diseño tarifario y para el establecimiento de los planes de expansión de la empresa también podemos introducir este concepto apoyarnos en este concepto de eficiencia económica para establecer o para orientar la gestión de pérdidas de la empresa ¿cómo lo podemos hacer? pues establecer una función de costos total de la prestación del servicio que incluiría desde la perspectiva de la empresa el costo de operar el costo de expandir el costo de reducción de pérdidas y el costo en el que actualmente está incurriendo la empresa para la asociado a la infraestructura actual con que cuenta la empresa sabemos por lo que acabamos de ver que hay un excedente neto que es el beneficio de consumir menos el costo total de proveer el servicio ¿cierto? sabemos por lo que acabamos de ver que esta ecuación se cumple y ahora lo que tendríamos es qué tarifa y qué reducción de pérdidas debemos hacer para maximizar el excedente neto como lo indica el concepto de eficiencia económica entonces las condiciones de primer grado de Kuntuker es la derivada de esta función objetivo con respecto a nuestras variables de decisión la tarifa y el volumen a recuperar de pérdidas igual a cero pues nos dan este par de ecuaciones que después de algún álgebra de estas ecuaciones nos lleva a este resultado que es la condición de maximización del bienestar neto este que es este nos dice que el costo marginal de la reducción de pérdidas por cada metro cúbico de pérdidas de agua recuperado debe ser igual a esta expresión que llamamos el valor marginal del agua el cual ya nos había hablado en otro contexto Griffin hacia algunos slides muy bien este valor marginal del agua desde la perspectiva de la gestión de pérdidas tiene dos sumandos este primer sumando que es el costo marginal de producción más expansión el costo marginal de operación más expansión que expresa los beneficios de reducir los costos originados en la reducción del volumen producido o sea al reducir las pérdidas reducimos el volumen producido pero afectado por este término uno menos la variación del volumen facturado con la reducción de pérdidas porque no toda la reducción de pérdidas se convierte en reducción de producción es decir cuando un usuario fraudulento roba el agua no deja de consumir el 100% de esa agua sino que sigue consumiendo una fracción de esa agua y entonces ese es hay un aumento del volumen facturado por la reducción de las pérdidas este es este primer término y este segundo término que es la reducción en el valor marginal del agua si la fórmula tarifaria prevé una una sensibilidad o que la tarifa sea función del volumen de pérdidas ¿por qué? porque si hay una menor tarifa si se produce una menor tarifa eso producirá vía la elasticidad precio de la demanda un mayor volumen facturado y al producirse un mayor volumen facturado habrá un incremento de la producción y en consecuencia un incremento de los costos entonces como vemos el enfoque de el concepto o el criterio de eficiencia económica de un mercado competitivo aplicado a la gestión de pérdidas nos orienta para establecer cuánto debemos invertir en reducción de pérdidas para maximizar el excedente neto social y obtener la igualdad entonces de los costos de reducción de pérdidas iguales al beneficio marginal de la gestión de pérdidas bien esto lo podemos ver gráficamente tenemos los costos de expansión del sistema la curva azul tenemos los costos de reducción de pérdidas la curva roja la suma es entonces una curva cóncava hacia el eje positivo de las 10 que tiene un mínimo que sucede exactamente cuando el costo marginal de recuperación de pérdidas es igual al beneficio marginal de esa reducción de pérdidas ese es el punto óptimo el punto eficiente el nivel económico de pérdidas del cual nos habla la regulación al cual deberíamos orientar la gestión de pérdidas muy bien este concepto de nivel económico de pérdidas ha sido incorporado en la norma técnica de la empresa de gestión de pérdidas la ms 045 que define su alcance de esta manera esta norma técnica establece la metodología para el cálculo de los indicadores de gestión de pérdidas así como el enfoque de la gestión de pérdidas con base en su racionalidad económica bien el concepto de eficiencia económica como vemos tiene toda esta amplitud y continuando con los desafíos aparte de los que ya vimos el costo de racionamiento y la proyección de la demanda la gestión de pérdidas a través de su nivel económico de pérdidas la racionalidad de las inversiones que consistiría en incorporar el costo de no suministro o el beneficio para el usuario de ahorrar agua en el establecimiento del margen de capacidad de los sistemas aparte de estos tres desafíos que vimos hay otros muchos veremos en lo que sigue estos cinco estos tres más en el corto plazo y estos últimos dos en el más mediano y largo plazo los tres en el corto plazo la conciliación entre la contabilidad y la regulación el siguiente la tendencia el valor de los activos de infraestructura de la empresa y el tercero el diseño tarifario para competir en un mercado regional respecto del primero entonces lo que va de la contabilidad a la fórmula tarifaria lo que uno entendería o pretendería es que tenemos un valor razonable de los activos que nos lo define la contabilidad con unos criterios contables actualmente descritos en la norma de información de la norma de información internacional financiera número 13 la NIF 13 allí nos dice cómo se establece contablemente el valor de un activo de otro lado sabemos que un activo una infraestructura un tanque cuesta el costo de construcción de ese tanque o el costo de reponer ese tanque o sea desde la perspectiva de ingeniería tenemos desde la perspectiva de ingeniería tenemos la posibilidad de establecer el costo de esa infraestructura como el costo de desarrollarla y desde el punto de vista económico la regulación nos dice la resolución 688 en su artículo 110 modificado recientemente por la resolución 938 nos dice que los activos en la regulación los activos se llevan a las tarifas a través de en el componente de costo medio de inversión como nos da una fórmula de cuánto van a ser reconocidos esos activos en el siguiente cálculo tarifario nos da una fórmula precisa que nos dice cómo valen cómo serán reconocidos esos activos en la siguiente cálculo tarifario que hagamos entonces tenemos tres enfoques para establecer el valor de los activos entrando en el detalle del tema contable pues lo que llama la contabilidad llama el valor razonable de un activo y dice que es el precio que se recibiría por la venta de ese activo lo cual aplica cuando sus activos tienen un mercado por ejemplo en el servicio de aseo los camiones tienen un mercado los camiones recolectores tienen un mercado pero en el servicio de acueducto la infraestructura de acueducto no tiene un mercado o sea no se compran y se venden tanques no se compran y se venden plantas de tratamiento interceptores etcétera entonces ¿qué dice la NIF? entonces dice cuando usted no tiene una mercado que le establezca el valor del activo aplique el enfoque del ingreso que el enfoque del ingreso convierte los ingresos futuros en un valor presente es decir el activo se reconoce en el marco de las NIF 13 cuando no hay un mercado que valore ese activo la medición razonable la medición del valor razonable es por los ingresos que genera ese activo y eso nos lleva entonces a la fórmula tarifaria esta situación la habíamos detectado la hemos visto desde el año 95 hace un cuarto de siglo cuando la comisión de regulación estableció la primera fórmula tarifaria la ley de servicios públicos del año 94 en el año 95 la comisión de regulación expidió las resoluciones 8 y 9 que contenían respectivamente la fórmula tarifaria de acueducto y de alcantarillado y para divulgar su aplicación la comisión de regulación organizó un taller al cual nos invitó para presentar cómo se había hecho la aplicación de esa metodología tarifaria para el caso de la empresa de alcantarillado de Bogotá y ahí en esa ocasión señalamos señalábamos que había tres enfoques como lo dijimos para la valoración de activos el enfoque contable el enfoque de ingeniería y el enfoque económico financiero la distinción allí no la teníamos muy clara entre los dos conceptos y que había unas condiciones para la igualdad de soluciones o sea que el valor contable o el valor registrado históricamente de los activos tenía que ser igual al valor de reposición de ese activo y tenía que ser igual bajo ciertas condiciones a los ingresos que generaría ese activo en el futuro y que había unas condiciones para que eso para que eso sucediera y la situación actual es que si bien en la regulación ya tenemos una igualdad o sea las tarifas están basadas en los costos de manera que el flujo de ingresos permite la recuperación de costos de los activos todavía no tenemos una una igualdad entre el registro contable de los activos y su valor de ingeniería o su reconocimiento en la fórmula tarifaria pero que puede pasar estamos en la situación actual la línea base en que los activos se registran en la contabilidad como la diferencia entre el valor de adquisición menos el valor de adquisición menos su depreciación acumulada esa es la situación actual no obstante lo que nos dice la fórmula tarifaria es los activos no van a valer eso en el siguiente marco tarifario sino se va a hacer un balance en el cual el activo va a valer el valor del activo va a ser lo que nos costó menos lo que hemos recibido o sea lo que costó desarrollar el activo para la empresa menos lo que los usuarios han pagado es lo que nos falta por cobrar y ese es el valor del activo y ese valor puede diferir de este registro contable con lo cual tendremos una ganancia o una pérdida patrimonial y eso lo podemos reconocer o lo deberemos reconocer al menos al aplicar el siguiente marco tarifario o la alternativa es empezar a hacerlo desde ya anualmente ir haciendo esa conciliación de ese cálculo tarifario de los activos del valor tarifario el valor regulatorio de los activos y el valor contable de los activos haciendo esta conciliación año a año ahora cómo cómo podemos hacer esa conciliación esto nos lleva a analizar el siguiente desafío que es la proyección del nivel de costos de prestación del servicio el los los costos de inversión de infraestructura en que incurre la empresa son reconocidos a través de lo que se denomina el costo medio de inversión el CMI un componente del cargo por consumo que le cobramos a los usuarios que incluye la recuperación del capital invertido e incluye también la remuneración o el interés sobre ese capital invertido la rentabilidad del capital invertido adicionalmente la fórmula tarifaria prevé en que en el siguiente cálculo tarifario los activos se reconozcan como acabamos de decir como por el saldo por cobrar que sería la diferencia entre lo que le costó a la empresa y lo que los usuarios han pagado o sea con esta fórmula entonces podemos hacer una proyección del valor de los activos de la empresa porque tenemos pues la la información para proyectar para hacer una proyección una estimación de cuánto valdrán en el futuro los activos de la empresa en varios escenarios de ejecución de planes de obras e inversiones regulado varios escenarios de ejecución de obras entonces en esta línea morada tenemos la situación proyectada en la cual ejecutáramos el plan de inversiones previsto que le estamos cobrando en las tarifas actualmente a los usuarios de ser es el caso de ejecutar ese poder vigente nuestros activos pasarían de valer 4.85 billones en junio de 2016 pasarían a valer 8.71 billones esto porque pasaría a ese nivel por la el volumen de inversiones que estaríamos ejecutando programados en ese plan de obras inversiones eso representa un aumento del valor de la infraestructura del 79% en este escenario y pues en función de otros escenarios de menor monto de inversiones se tendrían menores valores del monto de la inversión o sea que tenemos acá proyectamos un crecimiento muy importante del valor de los activos se podría decir que ese crecimiento del valor de los activos está asociado al crecimiento del mercado entonces hicimos el cociente entre el valor de esa esa proyección del valor de los activos y la demanda atender y encontramos que ese ese cociente ese valor de activo por metro cúbico facturado también es creciente es decir tendríamos un crecimiento con el poder vigente de ese indicador del 59% al pasar de 15.394 pesos por metro cúbico a 24.491 es decir que el crecimiento del valor de los activos está parcialmente explicado por el crecimiento del mercado pero en una muy grande proporción no está explicado por el crecimiento del mercado es decir que tenemos activos cada vez más valiosos de mayor valor más infraestructura para prestar el servicio lo cual hará que la tarifa entonces tenga que crecer por metro cúbico que es esto que proyectamos acá mientras en el con la ejecución del poder vigente el CMI pasaría entonces de 1.321 a 1.937 pesos por metro cúbico un crecimiento del 47% es decir en el escenario de ejecutar el plan de inversiones actual tendríamos un aumento de la tarifa en este componente para los usuarios en el servicio de acueducto del 47% y en el servicio de alcantarillado del 41% es decir que la ejecución de ese plan de inversiones va a ser un servicio más costoso para los usuarios y eso ya sabemos que eso va a tener un efecto en la racionalidad económica de los usuarios de reducir sus consumos y eso deberíamos introducir todos estos elementos en las proyecciones de infraestructura a desarrollar para que el servicio no se fuera a encarecer para los usuarios ese sería el segundo desafío adicional que podemos ver el tercer desafío en la gestión de la empresa en relación con las tarifas es su posición o su participación su posicionamiento en el mercado regional esta situación se deriva por una una iniciativa de desarrollo de el acueducto regional de la sabana por parte de empresas públicas de Cundinamarca asunto que se inició en el año 2014 esto es tomado de de información publicada en páginas web de empresas públicas de Cundinamarca que que informaban ellos en el 2014 en el 2014 recordemos teníamos en Bogotá la administración Petro que tomó la decisión de limitar el volumen suministrado a los municipios lo cual para la administración de los municipios y empresas públicas de Cundinamarca los llevó a concluir que se hizo evidente la vulnerabilidad de estos municipios frente al abastecimiento en las condiciones óptimas de agua potable que garanticen un suministro continuo es decir ellos concluyen que la restricción de oferta podría comprometer su crecimiento para varios de estos municipios en particular seis que hacen parte de nuestros compradores de agua en bloque Tocantzipá Sopó los dos más grandes Cajicachía y los otros municipios Funza Madrid y Mosquera por ello entonces la Empresas Públicas de Cundinamarca obtuvo una concesión de agua de la CAR para el desarrollo de este acueducto regional de la Sabana posteriormente en el año 2015 contrató una estructuración de este acueducto y posteriormente en el 2017 se obtuvieron los resultados de esta estructuración ellos que que encontraron en este documento también publicado en la página web de Empresas Públicas de Cundinamarca ellos que concluyen que el valor de la tarifa como variable indispensable para garantizar la viabilidad financiera del acueducto resulta conveniente representar el ejercicio mediante el cual se hallaron los aportes bajo condición que son necesarios para obtener una tarifa competitiva si se compara con la que ofrece la empresa acueducto o sea para Empresas Públicas de Cundinamarca es claro y es evidente que estamos en competencia es un hecho o sea si este acueducto regional se desarrolla pues la empresa dejaría de suministrar agua en bloque a esos seis municipios hay claramente una situación de competencia entre Empresas Públicas de Cundinamarca y Acueducto de Bogotá y ellos reconocen Empresas Públicas de Cundinamarca reconoce que ellos compiten contra esta tarifa de la empresa de acueducto que para el año 2016 era de 686 pesos por metro cúbico y concluyen aquí al final debido a la disminución de casi un 40% en la tarifa que venía manejando la empresa de acueducto y considerando que en el corto plazo los municipios no cuentan con los recursos disponibles para cubrir estos aportes se decide finalizar la consultoría y concluir el proceso contractual o sea ellos que encuentran que que ellos ese acueducto regional debe sacar agua a se ponen como meta un 90% de la tarifa del acueducto es decir la tarifa va a ser 618 pesos por metro cúbico lo cual es insuficiente para cubrir los costos de ese acueducto regional y los municipios deben hacer entonces una serie de aportes bajo condición para financiar ese acueducto como no tienen esos recursos entonces resulta que el proyecto se inviabiliza en 2019 lo plantean de la siguiente manera en el informe de gestión también conseguido la página web de EPC concluyen la continuidad del proyecto se vio afectada debido a los altos aportes bajo condición que se debía realizar y los ajustes que se requerían realizar a la tarifa ya que no podía sobrepasar la del mercado en este caso el acueducto de Bogotá en conclusión la reducción de tarifas de los contratos de suministro de agua que hizo la empresa en el año 2016 le permitió a la empresa ser competitiva frente al proyecto alternativo del acueducto regional de la sabana y esa reducción de tarifas le permitió a la empresa conservar su posición en ese mercado regional en particular en el suministro de agua a los municipios de Tocantipá Sopó Cajica y Chía los dos más grandes consumidores de agua Funza Madrid y Mosquera es decir nosotros no estamos en el diseño tarifario y en la prestación del servicio en la región no estamos aislados estamos en relación de competencia con otros agentes en este caso una asociación de municipios a través de empresas públicas de Cundinamarca y se ha hecho alguna gestión de tarifas que ha producido que la empresa sea competitiva obviamente estas no son cosas estáticas y eso continúa en el futuro a través de toda la gestión tarifaria tanto de los competidores como de la empresa misma aquí concluimos la grabación de la de esta parte intermedia vamos a suspender la grabación se requerían realizar la tarifa ya que no podía sobrepasar la del mercado en este caso de la producto de Bogotá conclusión la reducción de tarifas de contratos que hicimos en el 2016 le permitió a la empresa ser competitiva frente al proyecto alternativo la producto regional de la sabana y conservar el mercado de su ministro de agua para esos seis municipios nuestra tarifa está en un mercado en un ambiente de competencia y en ese sentido pues no estamos aislados estamos conectados con todos estos otros con todos estos los últimos dos temas son de producto más etéreos pero importante mencionarlos porque nos hablan de cómo sería el futuro no tan cercano el precio y la competencia que acabamos de ver en la región de Cundinamarca aquí no la mencionan a nivel global en diciembre del año pasado nos hablaron las noticias informaron de mercados de futuros de agua en el mercado de valores Nasdaq Wall Street Journal ya había publicado esto creo que es de septiembre desde septiembre había publicado esta cotización aquí supimos esto en diciembre hay un curso para aprender a manejar el Vélez California Water Index de cómo en el mercado de la bolsa de valores de Estados Unidos se cotiza el agua como una mercancía y aquí el diario La República nos informa un poco y nos dice hay mitos y verdades y nos lo señala de la siguiente manera esta operación sólo rige en los mercados de futuros en California ah bueno eso no aplica en Colombia bueno donde los precios de agua se han elevado debido a la escasez y deterioro ambiental etcétera lo que estaría cotizando Wall Street no es el agua como tal y mucho menos el agua de todo el mundo ah bueno o sea eso no nos afecta a nosotros esta transacción comprende contratos sobre los derechos del uso del agua sólo en California y por un periodo de tiempo definido y claro de dónde surge este asunto que si vamos a traer agua de California nos saldría más caro que lo que cuesta comprarla el agua es tan pesada que los mercados de agua o los servicios los sistemas de agua son más bien locales transportar el agua es demasiado costoso y eso hace que no haya interconexión es decir para que haya comercio se requiere que haya la posibilidad del transporte del bien y dado que es más costoso transportar el agua desde California que el precio del agua no es posible el comercio porque los precios del agua en el mercado de futuros de Nasdaq y los precios del agua en otras partes del mundo no están relacionados ah bueno no obstante miremos esto si uno mira esta información del servicio geológico de Estados Unidos y hace el cociente entre la cantidad de agua en la atmósfera 12.900 en kilómetros cúbicos de agua hace el cociente entre los 12.900 kilómetros cúbicos de agua en la atmósfera y los ríos 2120 concluye que hay seis veces más agua en la atmósfera que en los ríos y arroyos o sea este para un tip coctelero sabías que hay seis veces más agua en el aire que en los ríos o sea y esto lo confirma aquí la la NOA la agencia atmosférica de los Estados Unidos dice un fuerte río atmosférico entonces hay el concepto de río atmosférico un fuerte río atmosférico transporta una cantidad de vapor de agua grosso modo equivalente a siete y media a quince veces el caudal promedio de agua del río Mississippi o sea o sea que o sea que el aire transporta el agua o sea que si estamos interconectados o sea que lo que nos decía el Banco de la República que no estamos el Banco de la República perdón el diario de la República que tranquilos que eso no está conectado resulta que si estamos conectados entonces bueno habrá que ver la geosciencia la geoingeniería cómo en el futuro explotará estos ríos atmosféricos si es capaz de extraer agua de esos ríos atmosféricos y si finalmente pues nuestro suministro de agua en un sitio esté afectado por los desarrollos en otros lugares del mundo y finalmente el ciclo del agua en la Estación Espacial Internacional en la Estación Espacial Internacional actualmente hay estos señores y señoras siete seis personas tres seis siete personas aquí está la cantidad de horas acumuladas perdón días siete mil cuatro treinta y un días a la fecha de esta foto de siete mil cuatrocientos treinta y un días de personas allá instaladas y allá en la Agencia Espacial Internacional se recicla el agua hay un gabinete de este estilo que hace el reuso del agua es decir el agua de todos los usos claro porque allá están aislados la Estación Espacial Internacional no tiene una cometida acueducto no tiene una cometida alcantarillado tienen que vivir con el agua que tienen allá uno dice ah no pero eso pasa sólo en allá el reuso de agua es allá no en Bogotá de acuerdo con la encuesta de calidad de vida el cincuenta por ciento de los hogares que es la barra naranja alrededor del cincuenta por ciento de los hogares en Bogotá reutilizan agua o sea claro allá en la NASA en la Agencia Espacial Internacional es con una tecnología muy avanzada que permite sacar agua potable para consumo humano mientras que aquí pues tenemos otras prácticas de las cuales no sabemos por qué la gente rehusa el agua de pronto el concepto de eficiencia económica nos explica un poco porque el precio es la tarifa es mayor al beneficio marginal en qué consisten las prácticas de rehuso del agua no lo sabemos cuánta agua rehusa no lo sabemos y lo más importante cuál es la tendencia esto para dónde va etcétera dónde vamos a parar con ese rehuso del agua deberíamos averiguar en la jerga de los de la NASA dicen así ese ese concepto de rehuso del agua es el café de ayer es el café de hoy y uno podría decir no oiga no eso es eso es del futuro eso no eso no pasa eso es tecnología aeroespacial pues les cuento que en los 60 era tecnología aeroespacial los sistemas fotovoltaicos en los años 60 70 50 años después pues uno compra en internet compra una una eso eso que en los 70 era de la NASA pues hoy se consigue en un supermercado la pregunta es oiga eso que hoy es de la NASA el reuso del agua dentro de 50 años cómo va a ser y qué efecto tendrá en la prestación de los servicios de acuducto alcantarillado pues se verá en el futuro pues unas referencias bibliográficas esto es lo que hemos lo que hemos en lo que nos soportamos se consiguen en internet si no pues si están interesados me escriben y se las comparto y finalmente una síntesis de lo que hemos presentado pues vimos el valor del servicio a partir de la experiencia de los romanos y a partir de ese valor del servicio reconocimos pues que hay que un servicio que cuesta para la sociedad y puede tener ese costo pues se puede enfocar desde diferentes perspectivas como un bien público o privado y sobre todo para el diseño tarifario podemos tener alguno de estos dos enfoques o combinación el enfoque financiero y el enfoque económico del enfoque económico vimos estos 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 desafíos cierto estas oportunidades en la gestión conocer la curva de demanda el costo de no suministro y hacer una mejor proyección de la y gestión de la demanda minimizar los costos de prestación del servicio y hacer gestión de pérdidas y vimos cinco desafíos futuros relativamente interconectados como los activos que valor van a tener los activos qué proyección va a tener esos activos en el futuro cómo en función de esa proyección de costos vamos a poder competir en la región cómo se puedan desarrollar o no mercados de agua y cómo podamos ser competitivos teniendo en cuenta que nosotros en esta actividad nuestro un competidor nuestro es el reuso del agua entonces como y que no es pues una ficción sino es una realidad hoy en conclusión las tarifas no son el resultado de un cálculo aislado para cumplir con una norma que hacemos allá en el grupo regulación tampoco tienen el propósito exclusivo de asegurar la recuperación de costos que es el enfoque que más le damos de manera integral el diseño tarifario tiene la capacidad de intervenir en la orientación de la gestión de la empresa en diferentes aspectos la planeación de las obras la gestión de la demanda las finanzas corporativas la contabilidad de los activos la gestión de pérdidas etcétera una gran variedad de temas bueno eso era lo que tenía por presentarles espero a verla que la disfruten y que pues si están creo que esto no lo copian y si están aburridos el jueves o viernes santo pues puedan venir y mirar esta presentación en el futuro muchas gracias por su atención queda atento a preguntas tiene cerrado Olivia el micrófono me disculpo nuevamente muchas gracias ingeniero Oscar antes de pasar a la ronda de preguntas por favor prendan sus micrófonos y le regalamos un fuerte aplauso al ingeniero Pardo por su intervención y le regalamos a la ronda y le regalamos a la ronda y le regalamos a la ronda de preguntas tenemos ya unas previas ¿cómo la competencia se ha visto afectada por la regulación CRA sobre interconexión tema cojardín es un tema difícil y complejo en particular pues aparte de que es un competidor difícil en el sentido en que es de un tamaño pequeño y tiende a ser protegido por las instituciones frente a un eventual abuso de posición dominante de la empresa pues es una hace muy difícil la competencia por esa ese desequilibrio y esa protección esa sobre protección incluso diría uno que tiene los pequeños prestadores frente al gran prestador que supuestamente haría abuso de posición dominante pero el punto es bueno en la competencia como está prevista en la ley está bien es bienvenida y es el desafío al cual deberíamos atender nosotros el reto allí es bueno y la pregunta sería pues podríamos tener una cosa una actitud como lo caricaturizan a Bill Gates en un episodio de los Simpson en que Homero Simpson monta una empresa Compu Megaword y Bill Gates viene y compra esa empresa pues esa sería una cosa que podríamos hacer con la competencia una compra hostil esa sería una manera de competir pero creo que la mejor manera por respeto a los usuarios las instituciones etcétera es competir con buen precio y buena calidad y esa sería la manera de enfrentar esa competencia que como digo el hecho de que exista está previsto en la ley no es malo yo creo al contrario creo que es bueno porque eso nos recuerda permanentemente que tenemos que exigirnos para hacer una prestación de servicio eficiente económicamente muchas gracias ingeniero tenemos otra pregunta de Félix Mauricio Forero García él nos dice la reducción de la tarifa de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá que hizo difícil estructurar un acueducto regional lo que indicó que la EAB es competitiva no sería más bien una señal de que existe un monopolio de una empresa con experiencia de 130 años y una ausencia de un libre mercadeo para que las empresas nuevas compitan Félix gracias por tu por tu pregunta pues hombre la tarifa que teníamos de acueducto era de mil pesos algo hasta hasta el 30 de junio de 2016 y no sé los resultados con esa tarifa si el acueducto regional era competitivo entonces a pesar de los 130 años que teníamos en ese momento de pronto no éramos competitivos a partir de este recálculo tarifario que hizo que la tarifa de acueducto en Bogotá bajó en Soacha bajó en los contratos de agua en bloque bajó pues como vimos dio como resultado que ese proyecto de la competencia se inviabilizó entonces a los 130 años de experiencia más un día primero de julio de 2016 con la nueva tarifa pues nos digámoslo así entre comillas nos volvimos competitivos yo creo que si la experiencia la experiencia ayuda enormemente es posible que sea seguramente es uno de los elementos importantísimos en esa competencia no obstante todos lo sabemos esto no son tecnologías pues secretas patentadas la prestación de los servicios de acueducto alcantarillado como lo vimos desde el siglo I con Frontinus se puede ejecutar y pueden aparecer nuevos competidores y eso en sentido estricto no es malo eso es incluso bueno sobre todo bueno para los usuarios gracias doctor tenemos otra pregunta de Gonzalo Adolfo Tobá Rodríguez Oscar buen día la fórmula de costos del servicio de acueducto y alcantarillado es estándar y cualquier país o un invento o un invento local y dinámico Gonzalo buen día la variedad de tarifas es enorme o sea las fórmulas tarifarias son muy muy diferentes muy variadas aquí nosotros tenemos una una mezcla entre conceptos criterios financieros y económicos que involucran información del pasado y del futuro en otros países es muy variado pueden haber acercamientos a la definición de tarifas eficientes de diversa índole pero sí que hay tarifas o sea tarifas hay en el mundo o sea tu pregunta si hay tarifas en el mundo en muchos lados o sea en la gratuidad del servicio a pesar de que se preconiza que es un derecho humano etcétera uno de los países que tienen derechos humanos muy desarrollados países del primer mundo Francia Estados Unidos Inglaterra Alemania pues el agua no es gratuita o sea no es gratuita se paga por el agua hay diversas maneras se pagan en lo que yo tengo presente por ejemplo en Viena se paga una suma fija de conexión que paga por toda la eternidad de suministro de agua en Estados Unidos se paga con el impuesto predial en Londres Inglaterra y Gales la tarifa es una fracción del valor del predio del valor de arrendamiento del predio en Colombia pues tenemos una tarifa que tiene un cargo fijo un cargo por consumo etcétera etcétera es una enorme variedad no es un invento criollo ese es muy amplio pero en la amplitud del mundo pues hay un espectro grandísimo de fórmulas alternativas elementos etcétera muchas gracias ingeniero continuamos con una pregunta de Nubia León López ella pregunta la empresa considera los costos económicos sociales y ambientales reflejados en el impacto del bienestar salud calidad de vida a través de la transferencia de valor aparte de lo que genera con sus servicios la empresa aparte de la huella de carbono bonos verdes y energía limpia y sería importante o no Nubia hay hartos temas en tu pregunta muchos muchos temas si yo creo la empresa pues sea lo primero decir proveer el servicio de acueducto pues es un enorme beneficio un enorme beneficio y eso ya es o sea hacer la tarea y hacerla bien ya es una un beneficio social ambiental económico enorme digamos esta no es una empresa por decir de de otras actividades donde tenga que preocuparse o hacer énfasis en compensar el daño ambiental que produce etcétera no nosotros producimos casi que inherentemente beneficios sociales económicos ambientales en las obras siendo cuidadosos sí y pues en ese sentido pues es grande lo que hace la empresa para la sociedad en general no obstante eso no nos da derecho o sí a cobrar cualquier cosa entonces viene la pregunta ¿qué es lo que se puede cobrar? ¿qué es entonces ese equilibrio? lo que cobramos la tarifa pues debe ser equilibrado con los beneficios que los usuarios valoran del servicio que prestamos gracias ingeniero continuamos Carlos Eduardo Rivera Quevedo pregunta ¿cómo se llega al valor de los 640 pesos metros cúbicos para la venta en bloque que incluye dicha tarifa? Carlos buen día los 640 pesos por metro cúbico de la tarifa de agua en bloque no sé si es exactamente ese número ese era en el 2016 hoy ya debe ser otro pero ¿qué se cobra en esa tarifa? esencialmente los costos de operación y mantenimiento del subsistema de producción y de transporte de agua sin incluir el transporte dentro de Bogotá de un lado costos de operación y mantenimiento y los costos de inversión de este subsistema también de suministro y transporte no se incluye cobro de pérdidas o sea ¿qué no incluimos? no cobramos pérdidas de agua no cobramos la red de distribución de agua en Bogotá no cobramos ningún costo de administración vendré una pregunta ¿por qué bajó tanto? ¿por qué bajó tanto? ¿por qué bajó? pues bueno esa es una gran pregunta ¿por qué bajó? pero podría uno decir ¿bajó por qué? porque los activos ya se han ido recuperando de un lado porque la demanda ha crecido enormemente entonces también distribuimos distribuimos bueno la demanda ha crecido enormemente la demanda ha crecido y distribuimos en una proyección de más metros cúbicos el mismo costo y sucedió en el cálculo tarifario anterior una cosa que que para ser conscientes es cuando un sistema empieza a desarrollarse arranca al contrario a los romanos los romanos sí empezaron por el alcantarillado nosotros ahora empezamos por el acueducto y entonces en principio al comienzo la tarifa de acueducto es mayor que la de alcantarillado pero en la medida en que nos aproximamos al modelo romano que es saque las aguas residuales de la ciudad en la medida en que nos aproximamos a ese modelo el alcantarillado empieza a valer más hasta 30 de junio de 2016 la tarifa de acueducto era mayor que la de alcantarillado y con esta nueva fórmula tarifaria se dio ese cambio que pensémoslo es lo razonable es más costoso más complejo manejar las aguas residuales de una ciudad de este tamaño en un territorio plano que proveer agua trayendo la del páramo de chingaza y por eso entonces la tarifa de alcantarillado es mayor que la del acueducto entonces parte de lo que pasó fue un rebalanceo la tarifa de acueducto bajó incluida la de los contratos y la tarifa de alcantarillado subió y falta que suba más porque nos falta los costos de operación de la fase 2 de salitre y los de canoas bueno ingeniero tenemos varios mensajes de felicitación entre esos de Lidia María Montenegro de Nancy Gómez Chávez Julián de Jesús Bentancur Carlos Eduardo Rivera Miguel Alonso Lambrera muy agradecidos con su presentación del día de hoy José Manuel de la Torre y tenemos la siguiente pregunta del ingeniero John Alexander Ingeniero Oscar al respecto tiene una inquietud ante los grandes proyectos de tratamiento de aguas que la empresa está emprendiendo ¿cuál podría ser una estrategia para optimizar los costos que se transferirían a las tarifas? John buen día y gracias por tu pregunta pues ya hay una no sé si una optimización pero hay un alivio en parte porque la infraestructura de tratamiento de aguas residuales se está desarrollando en Bogotá con base en lo que los bogotanos ya han pagado a través de la sobretasa ambiental del impuesto predial entonces bueno la CARE en todo está haciendo la ampliación de la fase 2 de salitre y Canoa se financia en buena parte por ese fondo cuenta del río Bogotá que en buena parte es alimentado por lo que pagan el impuesto predial de Bogotá eso ya es un alivio en la tarifa en la tarifa que va a ir los costos de operación que tenemos que hacer pues que la operación sea lo más eficiente posible de un lado y de otro lado que no transfiramos costos que no se deban transferir tenemos ahí una discusión compleja que es bueno los biosólidos que van a salir de la petarsa litre de qué calidad van a ser supongamos en el extremo que son biosólidos pues recontra categoría a a plus o sea biosólidos muy muy buenos pero no hay un mercado para esos biosólidos entonces pues se depositan o se disponen en un lote sin más destino que este descomponerse allí pues en ese caso estaríamos cobrándole a los bogotanos y a los suachitas a los suachunos les estaremos cobrando en la tarifa una 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 producción de un biosólido que no produce ningún beneficio entonces a tu pregunta cómo podemos hacer pues hay que esos subproductos hay que buscarles mercado o primero no no producirlo si no hay un mercado y si los producimos debe haber un mercado entonces debemos producir biosólidos venderlos y el ingreso de la venta de esos biosólidos debería aliviar la tarifa que pagan los usuarios del servicio alcantarillado muchas gracias doctor Pardo tenemos una pregunta del ingeniero Diego Gutiérrez ¿qué avances hay en Colombia para insertar en las tarifas la operación de los subs por parte de las empresas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado? Diego en la resolución 688 o sea la fórmula tarifaria de la comisión que está vigente hoy se mencionan los subs y se dice que se pueden meter en la tarifa y crea una condición pero la verdad uno observa es que está difícil ponerlo a funcionar porque uno entiende que los subs son desarrollos por ejemplo un techo verde que hay que involucrar al usuario a que incurran ese costo de hacer un techo verde muy bien eso le cuesta más y el alcantarillado le sigue cobrando costando lo mismo ¿cómo hacemos para que hubiera un alivio en el costo del alcantarillado para que la gente desarrollara el subs o sea algo así como si la tarifa sin techo verde es mil con techo verde es setecientos pero cómo hacemos ese diseño cómo nos aseguramos que el CESUD funciona no que nos diga mira yo tengo un techo verde y en realidad no hay un sistema de retención del agua lluvia que nos evite incurrir en ese costo futuro que nos anunció Lucas Olivella de un recolector profundo de aguas que valdría tres mil millones de dólares en Bogotá ¿podemos ahorrarnos esos tres mil millones de dólares? de ese sistema futuro para sacar las aguas lluvias de Bogotá si desarrollamos quizás hay que ver si económicamente la solución sistemas que retengan el agua lluvia que hagan que los caudales las afluencias no sean de picos tan elevados pero para lo cual debemos crear los incentivos uno de ellos la tarifa y es uno de los desafíos enormes no sé cómo se puede hacer en otras ciudades no sé si los han implementado no tengo información al respecto haremos la pregunta de pronto a través de Andesco si hay experiencias para el desarrollo de SUDS haremos esa pregunta y te estaremos contando Diego gracias ingeniero una nueva pregunta de Harold Ricardo Córdoba la metodología tarifaria está diseñada para incluir reducir si las pérdidas de agua bajan Harold buen día pues como ves en la fórmula tarifaria tenemos un cociente que es un numerador los costos y un denominador un volumen que lo llamamos el consumo corregido por pérdidas entonces si o sea el denominador tiene que ver con las pérdidas si ahí están metidas de alguna manera entonces debería pero es pero es curioso o sea hay que verlo si hacemos más gestión de pérdidas hay que ver en qué dirección se mueve ese denominador y en el total cómo nos queda ese costo medio pero lo que sí es cierto es que sí interviene es decir en la fórmula que vimos esa derivada de la tarifa con el volumen recuperado no es cero en nuestra fórmula tarifaria hoy no es cero porque pues la tarifa es función del consumo corregido por pérdidas y el consumo corregido por pérdidas es función del volumen recuperado de pérdidas entonces a tu pregunta es si está metido allá muy intrincado muy imbrincado es difícil hacerlo más explícito pero sí es cierto que esa derivada de la tarifa con el volumen recuperado no es no es cero gracias ingeniero vamos a responder unas tres preguntas más las demás creo que el equipo de ustedes de ingeniería va a recopilarlas para dar las respuestas vía correo electrónico ¿listo Inge? con mucho gusto claro que sí muy bien tenemos una pregunta de Olga Lucía Reina ella pregunta la empresa puede llegar a tener varios tipos de tarifas para las diferentes condiciones que tenemos como la rural o la tarifa para los clientes que no podemos garantizar presión o disponibilidad Olga Lucía cierto tenemos tenemos que combinar dos cosas uno que nos un criterio tarifario que se llama el criterio de neutralidad que significa que no significa que todos los usuarios tengan la misma tarifa sino que significa que si el usuario ocasiona un determinado costo para la empresa igual que otro usuario entonces hay que darles un tratamiento neutral que es la misma tarifa pero eso no nos impide diseñar opciones tarifarias que es otra de las puertas que no hemos abierto podemos desarrollar opciones y proponer a los usuarios opciones tarifarias eso podemos hacer en función de ciertas condiciones particulares etcétera y también habría la posibilidad de habría que ver pues eso no está muy explícito en la fórmula tarifaria actual que la tarifa fuera función de la calidad la comisión me diría sí señor sí es pero es a través de una sanción es decir hoy ofrecemos un servicio con una calidad y una tarifa y si no cumplimos con esa calidad tenemos que hacer descuentos entonces es como una sanción pero sería que más bien hubiera hombre alguna tarifa en la cual uno le ofreciera el servicio al usuario en que le dice bueno no te cobro mil sino setecientos pero no te presto el servicio las veinticuatro horas sino dieciséis horas y es posible que el usuario dijera sí me interesa por lo que mostramos porque el beneficio marginal del agua no es tan elevado para pagar la tarifa de mil pesos en el ejemplo sino solo la de setecientos y podría entonces sacrificar la continuidad del servicio que de pronto no es tan relevante para ese usuario por una reducción en tarifas bueno muy bien una nueva pregunta del ingeniero Diego Gutiérrez en los lugares que no se tiene micromedición cómo se regulan las pérdidas de agua y en consecuencia alzas o disminución del valor de las tarifas de acueducto pues Diego nosotros pues estamos en el paradigma de medir los consumos en Bogotá pues tenemos una cobertura prácticamente total pero hay ciudades del mundo donde no se miden no se miden los consumos sé que en Londres hoy el usuario tiene el derecho a que se midan los consumos pero y se instala un medidor si el usuario lo solicita pero entonces no todos los usuarios lo han solicitado por lo que hay un porcentaje muy grande de usuarios que no tienen medidor 70 no sé hoy pero hace unos años era 70 80% de los usuarios no tenían medidor y entonces si se hace uno la pregunta ve y cómo hacen la estimación de pérdidas pues eso es una estimación no es una cosa precisa en la medida en que tengan una medición pero tampoco es indispensable medir para hacer gestión de pérdidas cierto o sea medir mejor puede ayudar a mayor precisión en cuánto está perdiendo y mayor focalización de dónde se está perdiendo pero no es una y en ese sentido puede contribuir con eso precisión en la orientación de la gestión de pérdidas pero no es indispensable los ingleses hacen gestión de pérdidas sin que la medición sea pues una cosa del 100% ni siquiera del 30% muchas gracias ingeniero vamos con la última pregunta en este espacio recuerden que las demás eran contestadas a través de correo electrónico Liliana Esther Ortega Sotomayor pregunta ¿cuál debería ser el camino para que el sector de acueducto y alcantarillado en el país mejore sus indicadores de prestación de servicio teniendo en cuenta que a la fecha existen muchas empresas en diferente situación operacional y de inversión que han dificultado esta meta nacional Liliana gracias por tu pregunta de pronto se critica mucho desde la super lo que podría ser que tú lo señalas la atomización o sea muchísimas empresas y entonces eso dificulta el control de la super y entonces las empresas pues no hacen su tarea y pues no tienen una presión suficiente de la super para hacer mejor su tarea y el resultado es que es que el servicio pues tiene muchos márgenes de mejora de mejora posible y lo que se nos presenta como una posibilidad es que hubieran menos empresas y entonces la super pudiera vigilarlas más fácilmente es decir se iría en la dirección de que nos hablan de la regionalización y de la aglomeración al respecto conozco me atrevería a decir la cantidad de usuarios no tiene que ver con la calidad del servicio en Japón hay la cantidad de prestadores perdón en Japón hay cantidad de prestadores del servicio de acueducto porque el servicio de acueducto es un subproducto o mejor se originó a partir del control de incendios entonces primero eran los bomberos y luego empezaron a distribuir el agua entonces hay y los bomberos tienen que estar cerca porque si no cuando lleguen ya se ha quemado la casa entonces hay bomberos por todos lados entonces hay muchos servicios de acueducto Alemania también hay muchos servicios de acueducto Estados Unidos hay miles millones de servicios de miles de de servicios de acueducto es decir la atomización en países del primer mundo con prestación del servicio de primera calidad la atomización es también sucede no 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 quiere decir que la aglomeración sea la solución en India pues hay un solo prestador estatal y el servicio pues no necesariamente es el mejor entonces bueno a la pregunta cómo mejorar los indicadores yo no me atrevería a decir que sea la la regionalización yo diría que debería ser como estimular la mayor competencia mayor visibilidad y sin duda sí que la super fuera más efectiva en su capacidad sancionatoria y con todo respeto pareciera que la super tiene una limitada capacidad sancionatoria por una captura política es decir la super tiene que ir a apretar a un municipio donde el municipio al de etcétera tiene contactos políticos que impiden que la super apriete al municipio ya lo hemos visto pues aquí cerquita en Soacha lo vimos Soacha no nos quería pagar el déficit de subsidios y contribuciones y la super pues no hacía nada incluso el ministerio de vivienda les proponía que nos pagaran los subsidios y contribuciones con obras que era como increíble una propuesta del ministerio que era como tomarle fotocopias a los billetes porque vienen los recursos del sistema general de participaciones hacen obras y luego esas obras nos las entregan como si fueran subsidios o sea hacen valer el mismo billete dos veces en fin creo que hay mucha oportunidad de mejora ojalá fuera la competencia la empresa podría extender su servicio viene una gran pregunta si el servicio en otras partes de la geografía colombiana es malo porque la empresa no ha extendido o no busca beneficiar como lo mencionó la pregunta de Félix su experiencia de 130 años a muchas otras ciudades esa es una pregunta que nos tenemos que hacer porque la empresa viendo las enormes oportunidades de mejorar la calidad del servicio que hay en nuestro país porque no tenemos un plan más agresivo de expansión para beneficiar a todos esos conciudadanos listo ingeniero muchas gracias por compartir sus conocimientos con toda la familia de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá hemos llegado al final y bueno ya saben organizen sus agendas para las próximas conferencias magistrales que estarán muy interesantes recuerden que el próximo viernes 19 de marzo tendremos conferencia con el ingeniero Juan Carlos Sánchez profesional especializado de la dirección de servicios de electromecánica quien nos hablará de los resultados del plan maestro de energía después de semana santa el viernes 9 de abril estará con nosotros el ingeniero John Jairo Castro Afanador él es el director técnico de la dirección de información técnica y geográfica con una conferencia sobre la información geográfica como apoyo a la gestión de la empresa recuerden que somos agua que cultiva el conocimiento y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias y feliz tarde para todos muchas gracias muchas gracias 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 gracias